Hoy en Caminando, gesto de cuaresma, 90.000 luchas de cáritas para afrontar 13 proyectos solidarios en el mundo y en Cantabria. Retiro de cuaresma en Corbán, preparando el camino a la Pascua. Vida ascendente, un movimiento de apostolado, amistad y información. El médico Álvaro Gándara nos habla de los cuidados paliativos frente a la eutanasia. Yo contigo Venezuela, la nueva campaña de ayuda a la Iglesia necesitada en Cantabria. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española ha abierto al diálogo. El pasado 27 de febrero se presentó en rueda de prensa en el Obispado la 21 campaña de gesto de cuaresma. Las parroquias de la diócesis de Santander contarán hasta el jueves santo con 90.000 luchas para donar. Esto es lo que se ha presentado dentro de la campaña del gesto de cuaresma Ayuna Comparte Llora, una campaña muy apropiada para este tiempo litúrgico. Nació aquí en el año 1999 y tiene un recorrido muy positivo. Yo creo que es muy apropiado para el tiempo Guaresmal, que se caracteriza precisamente por eso que dice el eslogan, el ayuno, el ayuno y la abstinencia, la caridad, la compartir y la limosna y la oración. Los fondos están destinados a 13 proyectos. Cuatro en África para centros sociales y una biblioteca. Siete en América para mejora de infraestructuras, atención sanitaria, formación y atención a la infancia. Uno en Asia para las maestras descalzas y no podemos olvidar el Hogar Belén en Santander. Tenemos gestos como el de la República Democrática del Congo, donde personas, amigos nuestros que son de la República Democrática del Congo, nos comentan que allí los enfermos psiquiátricos están abandonados niños, jóvenes, mujeres, hombres, viven en la calle y entre los escombros y las basuras. Y estas hermanas se dedican a ellos. Pero es que cada proyecto te conmueve. No podemos olvidar Hogar Belén, Hogar Belén con nuestras hermanos de la caridad de Santa Ana, donde cuidan a enfermos crónicos y donde entregan su vida. Y yo desde aquí les quiero dar las gracias. Los proyectos solidarios están sometidos a un riguroso proceso de selección para que estos sean incluidos en la campaña. Un proceso en estrecho contacto con el delegado de misiones y con un misionero que sirve de enlace y verifica el seguimiento del proyecto. Finalmente con la aprobación de Monseñor Manuel Sánchez Monge. Proyectos que tienen un gran alcance entre la población donde van dirigidos, como por ejemplo un dispensario y centro de promoción en la diócesis de Nairobi, una biblioteca en Benin o en Bolivia, saneamiento, agua limpia y arreglo de infraestructuras para la catequesis. Y el de este año es un proyecto muy bonito, digo pequeño porque es una escuelita, es una cosa muy reducida en Bolivia, en la zona de Santa Cruz, de la sierra, y que hay una monja, una religiosa inmaculada que ha estado en Aredo y a través de ellas que colaboran y trabajan en la parroquia también nos hemos implicado, ella nos ha visitado y cuando nos visitó nos presentó sus necesidades y sabiendo que la diócesis de Santander tiene este gesto de cuaresma que ha tenido siempre porque una cosa que no ha dicho don Manuel, se la digo yo, es que la diócesis de Santander siempre ha sido muy, muy, muy de ayudar al tercer mundo en todos los aspectos y lo sigue manteniendo y eso es importante. Campaña que finaliza el próximo 9 de abril Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Se hará entrega de las huchas en las parroquias de la diócesis. Gesto de Cuaresma, campaña que nos ayuda a prepararnos a la Pascua, practicando la oración, el ayuno y la limosna, tres prácticas inseparables. En la mañana del sábado, día 29 de febrero, tuvo lugar en el Seminario de Monte Corban el Retiro de Cuaresma Diocesano, organizado por la Delegación de Liturgia y Espiritualidad. Jornada de oración y reflexión a la que respondieron en torno al centenar de participantes, acompañada por Rodrigo Sevillano, sacerdote, pasionista, párroco de Herrera y las Presas. El Retiro estuvo centrado en la Cuaresma, un tiempo litúrgico, un camino que tiene como destino la Pascua. Y la Cuaresma es la manera más indicada y especial para preparar la Vigilia, la Pascua. Pero este trayecto, ¿hacia dónde nos lleva? No es un camino como otro cualquiera, nos lleva al interior de nuestro corazón. Hacia ahí debemos caminar, hacia nuestro corazón, para provocar un encuentro con Jesús, para provocar la conversión. El otro día escuchábamos, ¿verdad?, el miércoles de Ceniza, que el profeta Joel decía se trata de rasgar los corazones, no las vestiduras. Pues a eso vamos, a rasgar el corazón, provocar un encuentro con Jesús que nos cambie, que nos convierta. La conversión tan propia de este tiempo de Cuaresma es un don que Dios da, pero a la vez es una tarea. Es necesario como ponerse a tiro, ponerse por el lugar donde Él pasa para sentir cómo se hace el encontradizo con nosotros. Es decir, si hablamos de que es un camino, ¿hacia dónde va la ruta? Mañana de oración, de renovar la amistad con Dios, de reforzar la comunión en la diócesis representada por las delegaciones y grupos. Queremos también, pues en esta mañana, un poco como, pues ponernos a tiro al encuentro con Jesús, ponernos por los lugares donde Él pasa. Hacemos un paréntesis, un silencio, un tiempo de reflexión y de oración, conscientes de que ahí, reuniéndonos en su nombre, está Él. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la pasión, especialmente centrados en el huerto de los olivos. Es un momento cumbre de la vida de Jesús, donde todos nos sentimos reconocidos. Ese miedo que Jesús sintió y esa confianza en el Padre, es para nosotros el modelo más perfecto y acabado de cómo debemos avanzar en nuestra vida de fe y confiar en Dios en medio de las adversidades. El próximo 28 de marzo, en la Casa de Retiros de Pedreña, tendrá lugar el Retiro Cuaresmal organizado por Confer para Religiosos y estará acompañado por Pedro Tomás Navajas. Cuaresma, tiempo litúrgico que nos invita a la conversión personal y pastoral, de regresar al Señor que nos prepara a la Pascua. La Pascua La sala de actos de la Casa de la Iglesia de Santander se quedó pequeña en el encuentro de formadores, animadores y miembros del Movimiento de Vida Ascendente, que se ha celebrado el pasado 21 de febrero. El numeroso grupo fue acompañado por Jaime Tamarit, vicepresidente general de Vida Ascendente, así como la delegada de la diócesis, May Terrería, y el conciliario local, Ángel Mantilla. Día de escucha, reflexión, compartir y amistad. Ocasión de acercarse a las experiencias que se viven en otros grupos, siempre orientados por los pilares del movimiento, amistad, espiritualidad y apostolado. La jornada terminó con una comida fraternal en un restaurante de la ciudad. Cada semana se renueva en los grupos de Vida Ascendente el arte de envejecer, ser útiles en la iglesia y en la sociedad, activos en la vida. ¡Gracias! 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 El pasado martes 25 de febrero en el Centro de Acción Social y Cultural CASIC de Santander, tuvo lugar una conferencia titulada Eutanasia, una necesidad social, un acto organizado por la Asociación Cantabra Pro Vida. Una sala abarrotada de público para escuchar al doctor Álvaro Gándara del Castillo, coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, expresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y vocal del Comité de Bioética de España. El doctor Gándara tiene una larga trayectoria y experiencia en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los cuidados paliativos en España son una necesidad, no la eutanasia. Fue la clave de su conferencia en Santander. Vengo a hablar de un problema que ahora mismo está ahí en el candelero, que es la famosa necesidad social que dicen unos de despenalizar la eutanasia. Y yo vengo precisamente un poco a poner argumentos para rebatir esta necesidad social, que es una gran mentira. Y yo lo que quiero además es no solo eso, sino que además insistir en que la necesidad social es los cuidados paliativos. Extender los cuidados paliativos a todos los pacientes que lo necesiten, que en España no, esto no es posible actualmente. No aclarar términos como la mal llamada muerte digna, eutanasia, suicidio asistido, frente a sedación paliativa o cuidados paliativos, crea confusión. Yo creo que esto es lo que nos jugamos en el debate, tener los conceptos muy claros. Yo creo que precisamente hemos asistido durante muchos años a una ceremonia de la confusión. Y de una manera muy torticera se han mezclado conceptos y esto ha ayudado a que dentro de esta confusión la gente crea que la única forma de morirse dignamente o morirse bien es que uno pide la eutanasia y se la aplique. Y esto es una gran mentira. La muerte digna no tiene nada que ver con la eutanasia. Sin embargo, ellos, por ejemplo, la asociación que quiere despenalizar se llama Derecho a Morir Dignamente. Esto es una gran mentira. Nosotros, los cuidados paliativos, nos damos cuenta que todos los días nuestros pacientes mueren de una forma bien atendidos, con sus familiares cercanos cuidándole, con sus deseos cumplidos. Para mí esta es la verdadera muerte digna. La mayoría parlamentaria de la legislatura ha permitido que el Congreso transmite la propuesta de ley de eutanasia, que tiene como objetivo dar una respuesta a una demanda social. Pero esta demanda social es real estadísticamente. Yo animo, y aquí lo pondré en mi exposición, a que lean la pregunta por la que se ha guiado esa demanda social, tanto en la encuesta del CIS como en la de Metroscopia. Son preguntas que no tienen nada que ver con eutanasia. Una de ellas, la del CIS, simplemente preguntaba si estaba de acuerdo, la persona que contestaba, en que si llegado a una persona, a una enfermedad avanzada en situación de últimos días, contara con la ayuda de un médico para tener una muerte digna. Esto no es eutanasia. Lo sorprendente es que solo el 80% estaba de acuerdo con eso. Y un 10% dijo que no y otro 10% no sabía. Y con esa cifra se han quedado la gente. Ha dicho que el 80% de la población no quiere. No es verdad. Nuestros pacientes no nos piden eutanasia. Nuestros pacientes nos piden morir bien. Y esta es la verdadera realidad. Los pacientes que nosotros tratamos no nos piden eutanasia. La gente no quiere morirse. En algunos países como Holanda o Bélgica está probada la eutanasia. Por lo tanto, ya tenemos experiencia de lo que puede desencadenar esta ley. Uno de los argumentos que los partidos políticos y las personas que están a favor de experienciar eutanasia es que niegan una cosa que nosotros decimos que es la pendiente deslizante. Cuando tú haces una ley con unos supuestos garantistas muy concretos por las cuales una persona puede pedir eutanasia, al final esos motivos se van, digamos, de una forma reblandeciendo, de una forma laxa. Los motivos cada vez son mayores. En Holanda, ahora mismo, yo traigo un vídeo de 10 segundos que una holandés, un jurista famoso de allí, ha reconocido que el 15% de las muertes es por eutanasia. Y de ese 15%, casi el 50% no las ha solicitado el paciente. Ese es el riesgo que corremos. Yo no estoy en contra de que se debata la eutanasia. Yo no estoy en contra de que un paciente me pida la eutanasia. Si me la piden normalmente es porque algo ha hecho mal. Pero lo que no podemos es aprobar una despenalización de eutanasia en cinco meses como este gobierno pretende. La nueva cultura, la falta de compromiso y el individualismo nos lleva a la eutanasia. Más que un problema de interés es un problema de filosofía. La cultura de la muerte, el individualismo, esto la sociedad ha cambiado mucho. Y el egoísmo, entonces, la gente no quiere cuidar a los mayores. La gente no quiere comprometerse. Los valores como el perdón, el cuidado, la empatía. Esto hoy en día produce un poquito de rechazo social. Tiene mucho que ver con cosas de tanto calado como esto. Yo no quiero pensar que una persona que quiere despenalizar a la autoridad de una iniciativa legal lo haga para ahorrar dinero. Pero desde luego es una consecuencia de la eutanasia. Porque atender a una persona mayor, crear residencias asistidas, tramitaciones de dependencia urgentes, ayudas sociales, salarios de tramitación para cuidar, esto cuesta dinero. Desde luego cuesta mucho más dinero que una inyección letal. Y una de las consecuencias, y esto es muy grave, es precisamente esa. En un país donde solo el 50% de los pacientes reciben cuidados preventivos. Frente a la eutanasia se encuentran los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es una disciplina que llevamos muy poquito tiempo, en los años 70 en el mundo anglosajón y 90 en España. Que lo que hacemos es simplemente atender a las personas que tienen una enfermedad avanzada, a las familias, y atender sobre todo con un objetivo principal que es la calidad de vida. Los pacientes tienen necesidades espirituales, sociales, económicas, por supuesto físicas. Y es lo que hacemos nosotros con equipos integrados, con psicólogos, trabajadores sociales, enfermería. Atender todos estos aspectos que conllevan un gran sufrimiento en el final de la vida. Con un abordaje de habilidades en comunicación e información, etc. Con una vuelta atrás de la medicina, un acercamiento al paciente como persona. En España, solo el 50% de la población tiene garantizada los cuidados paliativos. Depende del distrito postal donde vivas, tienes más posibilidades o menos de que te atienda un equipo de paliativos. Este equipo de paliativos que te atienda a lo mejor no es experto, porque no tenemos ni siquiera una acreditación oficial, no somos especialistas ni subespecialistas. Y por supuesto que estamos hablando de una cobertura de 50% de los últimos 8 o 10 años, que no ha mejorado nada. Y esto significa que 75-80.000 pacientes al año en España mueren sin poder ser evaluados ni tratados por un equipo de paliativos. Estos son los mejores solicitantes de eutanasia, evidentemente. Un paciente en cuidados paliativos tiene la ocasión de ser escuchado, cuidado, paliar su dolor, exponer sus preocupaciones y deseos. Pues cosas que no os podéis imaginar. Ver el mar por primera vez, perdonar a un hermano que hace 30 años que no lo ve que está en Argentina y a ver si puede mostrar al hermano. Por supuesto, quitarle el dolor. A lo mejor piden a un sacerdote, a lo mejor piden a alguien que les atienda emocionalmente desde el punto de vista de, ya no de religión, sino eso del perdón, de valores, de trascendencia. Para ellos es muy importante dejar algo. Los pacientes que mueren solos, sin familia directa, es una muerte tremendamente de sufrimiento. Eso es lo que nosotros atendemos, simplemente. Muchas veces, como decía Marañón, la mejor herramienta de un médico es la silla. El doctor Gandara, como médico, como persona, ha vivido muchas experiencias satisfactorias en el servicio de cuidados paliativos. Esta mañana, en nuestra unidad, hemos asistido a una boda. Yo he casado a muchas más gente que yo creo que los parrocos de pueblo. La gente quiere cumplir y cerrar su biografía con cosas increíbles. Insisto, hemos montado una exposición de cuadros en el hospital a través de ONGs maravillosas. Hemos llevado pacientes a ver el mar por última vez. Los pacientes quieren despedirse, morir en su sitio. Muchos emigrantes quieren volver a Bolivia, Perú, a Colombia, morir con su familia. Esto es lo que hay que atender. Si no les preguntamos, si no atendemos estas necesidades, aunque le practiquemos la eutanasia, van a morir mal. Eso es evidente. Como mensaje final, el doctor Gandara nos pide que visitemos los países donde se aplica la eutanasia y veamos qué pasa allí realmente. Yo creo que es muy importante que pensemos, tenemos un ejemplo ya de la despenalización de la eutanasia en los Países Bajos. Creo que sería una medida inteligente que nuestros legisladores, yo parte de mis impuestos los donaría para que fueran allá a vivir y a estar que eso lo hizo Estados Unidos, con un autor que se llama Herbert Hending, y que estén el tiempo suficiente para que vean qué está pasando con la eutanasia en estos países. Es curioso que solo hay tres países que está despenalizada, pero es que ni países como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, países que son de nuestro entorno, avanzados y que no se les ha ocurrido despenalizar. ¿Por qué? Habría que ver esto también. El próximo acto de la Asociación Pro Vida, el Congreso Nacional Pro Vida en Madrid, tiene lugar el 6 y 7 de marzo. Los sacerdotes en Venezuela sufren junto al pueblo, el hambre y la necesidad de lo más básico. Ellos cuentan contigo para sobrevivir y seguir dando vida a un país que se muere. El 27 y 28 de febrero, Ayuda la Iglesia Necesitada de Cantabria ha organizado dos vigilias de oración por la Iglesia Perseguida de Venezuela, en la Parroquia de Santa Lucía en Santander y la Parroquia de San José Obrero de Torre la Vega, respectivamente. Dentro de la campaña Yo Contigo Venezuela, hemos contado con José Natalio, sacerdote venezolano de la diócesis El Vigía San Carlos del Zulia, con cuatro años de estudios de teología pastoral actualmente en España. Bueno, lo primero es dar a conocer la realidad venezolana, el conflicto venezolano que es algo muy complejo, y en segundo lugar unirnos en oración, en oración por nuestro pueblo, por nuestro país, por toda esa gente que está necesitada. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado esta vigilia, ha organizado este encuentro de oración, para unirnos como cristianos, como hermanos en la fe, y poder dar una mano amiga a tanta gente que lo está necesitando en Venezuela. Venezuela está viviendo una crisis social, política y económica sin precedentes, pero Venezuela es un país rico, no solo en recursos, también la riqueza está en sus gentes. Muy bien, tal vez muchos se preguntan cómo es Venezuela, qué pasa en Venezuela. Venezuela es un país muy rico, pero su riqueza en primer lugar radica en la gente, gente amable, gente cariñosa, gente con una espiritualidad muy profunda, gente de fe, pero como bien sabemos Venezuela también es un país rico en minerales, que lo tiene todo, pero esa riqueza está en manos de un pequeño grupo que ha llevado este país a la quiebra y a la pobreza extrema. Más de 4 millones y medio de personas han abandonado el país ante la carencia de bienes básicos. Según datos de la ONU, el 60% de las personas busca comida en la calle e incluso en las basuras. La Iglesia de Venezuela sufre junto a su pueblo las mismas carencias, pero su labor pastoral y asistencial no deja de crecer. Cáritas ha dado unos informes de la desnutrición de los niños. Hay muchos niños desnutridos, muchos niños que van al colegio sin comida, niños que se están desmayando, ancianos que están solos, que están sufriendo, que la pensión no les alcanza y hospitales que están sin los implementos médicos y así muchas situaciones que están pasando en Venezuela. La gente está sufriendo muchísimo y no se permite entrar una ayuda humanitaria a Venezuela. El gobierno no lo permite y la Iglesia, de lo poco o mucho que puede hacer, pues está atendiendo a la gente. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está apoyando a los obispos religiosas, religiosos, sacerdotes y laicos en mantener su misión tanto en la evangelización como en atender los comedores que se han ido creando en los últimos años en parroquias, colegios y conventos. Sí, la ayuda a la Iglesia Necesitada está en Venezuela, nos está apoyando muchísimo, primero con sus oraciones y segundo, pues con todo este apoyo que nos da para poder atender las necesidades básicas de la gente. Se está apoyando mucho con comedores sociales donde se está dando alimento a la gente, desayunos, almuerzos, cenas, también para adquirir algunos medicamentos. Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional ha ofrecido en el último año cerca de un millón de euros en distintos proyectos para Venezuela. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sirve a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora, prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas o perseguidas. Cuenta con 23 oficinas en el mundo desde donde se informa y desarrolla campañas de sensibilización, oración y búsqueda de fondos para dar soporte a esas necesidades pastorales y caritativas de la Iglesia que más sufre. El arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omeya, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española para el Cuatrienio 2020-2024. El nombramiento ha tenido lugar en la mañana del martes 3 de marzo en el marco de la 115 Asamblea Plenaria que se celebra en Madrid del 2 al 6 de marzo. Sustituyen el cargo al arzobispo de Valladolid, Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, que ocupaba este cargo desde el 2014. El nuevo presidente está dispuesto a colaborar y dialogar con las instituciones del Estado. Bueno, nosotros, como dijo también don Ricardo, estamos para colaborar con todas las instituciones y también, evidentemente, con las instituciones del Estado porque estamos al servicio del bien común, el bien de todos. Y yo creo que en un buen diálogo podemos todos colaborar porque todos nos necesitamos. Ellos nos necesitan, a las instituciones y a las asociaciones públicas y privadas. Se necesita. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar siempre con todos. No pide privilegios para la Iglesia. Privilegios no queremos, pero sí queremos que se nos trate con esa dignidad y ese respeto como se trata a todas las instituciones. Yo creo que eso es lo loable y lo deseable. Ha sido miembro de las comisiones episcopales de Pastoral, de Apostolado Seglar, miembro y presidente de la Pastoral Social y Conciliario Nacional de Manos Unidas. Y en 2015 fue el responsable de presentar la Instrucción Pastoral Iglesia Servidora de los Pobres. Monseñor Juan José Omeya nace en la localidad de Cretas, provincia de Teruel y Archidiócesis de Zaragoza. El 20 de septiembre de 1970 recibía la ordenación sacerdotal. Obispo Auxiliar de Zaragoza, Obispo de la Diócesis de Barbastro Monzón, Obispo de la Diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño y actualmente Arzobispo de Barcelona y creado cardenal por el Papa Francisco el 28 de junio de 2017. Pero ante todo, se considera un cura de pueblo. A su vez, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha sido elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española para el Cuatrienio 2020-2024. La Conferencia Episcopal Española 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 Gracias por ver el video